El Club Amigos del Baloncesto consiguió una importante y ajustada victoria frente al Club Baloncesto, Alorín el Grande, con el que estaba empatado en la clasificación de la Liga Provincial Senior. El objetivo que nosotros pusimos a principio de temporada fue intentar meternos play-offs. En una Liga de 14, siendo el primer año que participa, queda entre los 8 primeros, yo creo que es una meta, una buena meta. La meta tiene que ser cosas difíciles pero alcanzables, no vale ponerse irrealidades. Y yo creo que este equipo está preparado, de hecho, a día de hoy estamos. Y como tú bien dices, encima, sin habernos salido las cosas a priori bien. O sea, que yo pienso que en un momento que, si seguimos la misma dinámica y sobre todo si nos cambia un poquito el viento y nos viene viento a favor, podemos dar más que una sorpresa. El resultado final en el marcador de la Lobilla ha sido de 86-79, 7 puntos a favor de los esteponeros, que permiten un desahogo en la clasificación y acercarse a los primeros puestos de la tabla. Y es que hasta el momento el equipo estaba siendo un poco irregular, pero en las últimas jornadas se ha enderezado el rumbo. Lo bonito que tiene este equipo es que mejora. Este equipo es el equipo más joven de la categoría. Es un equipo que es sub-22 realmente, bueno, prácticamente, quitando dos jugadores. Estamos jugando en una categoría que es superior a la nuestra. Y estamos jugando con gente de 25, 30, 35 años. Es decir, nosotros tenemos todavía un amplio recorrido. Esa es la idea que vamos a sacar del equipo. El equipo de este año no era obsesionarnos con los resultados, sino más que nada la formación. Lo que pasa es que es verdad que las lesiones nos están permitiendo formarnos como deberíamos. En esta jornada, 15 los resultados han sido los Olivos 72, Bilba 53, Alameda 48, Unicaja 66, El Palo 62 fue en Girola 61, Puerta Oscura 84, Torroz 58, Torremolino 62, Alorín de la Torre 90 y Cabe Estepona 86, Alorín del Grande 79. El día 22 se jugará el encuentro Cártama-San Pedro. En la clasificación, lidera la tabla El Palo con 10 victorias, seguido con 9 triunfos por 3 equipos. Los Olivos fue en Girola y Puerta Oscura, y el Estepona es quinto con 7 victorias. El próximo partido será en la cancha del Club Baloncesto San Pedro.